Las basuras, las aguas estancadas y residuales son los problemas a los que se enfrentan diariamente los habitantes de la urbanización Monte Carlo, ubicada al suroccidente de Valle de Uparra. Las viviendas de esta comunidad están cercanas al conjunto cerrado de Argentina, Chile y la urbanización Colombia. Otro de los inconvenientes que tienen la urbanización Monte Carlo es que uno de los manjoles que están en medio de la calle se rebosan de aguas residuales, cuando llueve generando fuertes olores fétidos. Diagonal a la urbanización hay varios lotes que se extienden hasta el frente de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. Una parte de estos lotes está llena de basuras y residuos sólidos de todo tipo, dentro de los que se encuentran ramas, botellas y bolsas de plástico, materia orgánica, llantas, papeles, entre otros.